El proyecto que presentamos un grupo de vecinas y vecinos del barrio para esta zona es crear una zona de ocio activo al aire libre para la juventud del barrio, ya que hoy en día no disponen de un espacio así y el barrio ha crecido mucho por esta zona y como se puede ver, todo este espacio está muy desaprovechado e infrautilizado. ¡Gracias!